Sí, ahora sí. Déjeme tranquilo, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Yo la he matado, porque se ha burlado de mi amor sincero. Delante de Dios era noche fría, cuando en el trabajo cambiaron de horario. Yo tuve que volver, entré muy despacio para despertarla con suaves caricias y besos también. Lo que vi esta noche no es para decirlo, ella me engañaba con otro querer. Muy desesperado, busqué en el ropero un arma de fuego y le criticé. Ella era mi vida, ella era mi todo. Y ahora que está muerta, ¿para qué vivir? Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Pero si un día de abril, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirás, si me amará, como cuando estás conmigo. Y al final, te dirán, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Aturdido y abrumado, con la duda de los celos, se ve sobre la cantina un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino. Al contrario, la recuerda, mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo. Que su boca destrozó y la sangre que brotaba, confundióse con el vino. Y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures compañero, si me destroza la boca. No te apures que yo quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un peco, traicionero que me dio. Mozo, mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza, este vino la obsesión. Mozo, mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Mozo, 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 sírveme la copa rota, sírveme la copa rota, sírveme la copa rota. ¡Gracias!